Hijo, ¿puedes ir por favor a reiniciar el modem? Ya fui dos veces, que vaya ella. ¿Cómo nos han metido a la... Rápido, cámbiate a Win. El internet hogar 100% fibra óptica que hace las cosas diferente. Pídelo ahora con costo cero de instalación. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Lo paranormal nos conecta. Ya saben, vigilen los cielos. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos en pocas palabras. Mi nombre es Víctor Caballero. Hoy es martes 29 de noviembre del 2022. Y vamos a empezar de una vez con los titulares que tenemos para esta noche. Titular número uno. Presentan tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Este es un tema en realidad que viene desarrollándose desde hace aproximadamente, haciendo unos cálculos, unos tres meses, desde que el congresista, supuestamente no agrupado, Eduard Málaga, anunciara en una presentación en Trujillo, que junto a otros congresistas había trabajado una tercera moción, aprendiendo un poco de los errores de los dos intentos anteriores. El día de ayer se anunció, él mismo fue el que anunció, que se presentaría en los próximos días debido a la amenaza que existía del cierre del Congreso. Sin embargo, recordemos que en su momento, el propio congresista Málaga y varios congresistas de oposición que se sumaron a este tercer intento dijeron que la moción se presentaría cuando haya alcanzado las 87 firmas, que en la práctica es lo mismo que los 87 votos que se requieren para su aprobación. Sin embargo, el día de hoy la moción se ha presentado con exactamente 67 firmas. ¿Conseguirán estos números? ¿Por qué se ha adelantado la presentación? ¿Qué opinan algunos congresistas que no son considerados tanto de oposición, pero tampoco aliados al gobierno? Justamente sobre ese tema vamos a conversar con Roberto Quiabra, él es congresista de Alianza para el Progreso. Titular número 2, tercera moción de vacancia. ¿Será una solución, será una alternativa a la crisis política? Sobre este punto en particular vamos a conversar con Marilia Cruz, ella es politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente, titular número 3, COVID-19. Minsa evalúa regreso de medidas sanitarias ante una eventual, o mejor dicho, ante una quinta ola. Sobre este punto en particular vamos a conversar con Omar Neira, él es especialista en salud pública. Pues bien, como mencionábamos hace un momento, hace aproximadamente unos tres meses fue que se hizo un anuncio. Un anuncio que estaba un poco boceado, pero no se esperaba que fuera tan pronto. ¿Qué pasó? El congresista Eduard Málaga, que en algún momento formó parte del Partido Morado, pero hoy está totalmente alineado a las bancadas de oposición, anunció la presentación de una tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Se suponía, imaginemos que esa fue la intención, porque ellos lo explicaron claramente, se suponía que el objetivo de Málaga, al ser supuestamente un congresista no agrupado, un congresista independiente, por decirlo de alguna u otra manera, sería el indicado para lograr convocar a un diálogo a las bancadas de izquierda y a las bancadas oficialistas. ¿Por qué? Porque para alcanzar los 87 votos se necesita de estas bancadas, por más de que la oposición se junte, por más de que ellos lleguen a distintos acuerdos y reafirmen una y otra vez su posición, se requiere de estas bancadas para poder alcanzar este número. En un principio, el propio Málaga señaló, pues, de que esta nueva o tercera moción de vacancia había aprendido de las dos anteriores. Recordemos que el año pasado, poco después de este escándalo de la Casa del Pasaje Zarratea, Patricia Chirinos anunció la presentación de una moción de vacancia contra Pedro Castillo, una primera en un tiempo récord. No recuerdo la última vez en que se haya presentado una moción de vacancia a los poquísimos meses de iniciado el gobierno. Sin embargo, este primer intento no prosperó, ya que ni siquiera pudo ser admitido al Pleno. En el segundo intento, esta vez, si hubo más votos, recordemos ya, en pleno escándalo, Carlin López, que hoy ya es un nombre que ni se menciona en las redacciones. Ya se sacó hasta el último, se exprimió hasta la última gota de esta supuesta historia que sigue, por supuesto, en investigación en la Fiscalía. Y después de este segundo intento, es que Eduard Málaga anuncie esta tercera presentación. La idea era juntar 87 firmas. Recordemos que antes de que una moción de vacancia se apruebe o se debata en el Pleno del Congreso, tiene que pasar por unos ciertos filtros. El primero es la presentación ante la mesa directiva, que necesita un mínimo de firmas, y justamente para ello es que se había prometido que se iba a juntar las 87, que representaban los 87 votos que se llevarían a cabo en un eventual debate en el Congreso, que se va a llevar a cabo, por supuesto, en los próximos días. Justamente para hablar sobre este tema, estamos con el congresista Roberto Quiabra de la Bancada de Alianza para el Progreso. Buenas noches, congresista. Don Víctor, ¿cómo está? Buenas noches. Independiente, don Víctor. No agrupado, no agrupado. Perdón, no agrupado. Primero quisiera agradecerle por estar aquí, por darnos un poco de su tiempo, y quisiera empezar preguntándole con respecto a este proyecto que usted anunció hace algunos días. Me refiero puntualmente a este nuevo partido Unidad y Paz. ¿Podría comentarnos un poco al respecto? Bueno, es algo que hemos retomado, lo iniciamos antes de la pandemia, la pandemia nos cortó, pero todo el personal que estuvo trabajando conmigo se reunió nuevamente y se ha reiniciado la formación de este movimiento y se está avanzando, se está avanzando. No es fácil, hay que cumplir con todos los requisitos que exige el Jurado Nacional de Elecciones. La intención es reunir la dinámica de los jóvenes con la experiencia de los viejos para ser una alternativa de solución a todos los problemas que tiene nuestro país. Esta es una agrupación que tiene la intención de postular en las próximas elecciones, ¿no? Así es hasta ahora, claro que sí. ¿Y en qué estado se encuentra, disculpe? No, estamos en los inicios. Estamos en los inicios, recién se ha iniciado, así que vamos a ver el ritmo. El ritmo depende de cada una de las regiones que está trabajando la gente. Y solamente para terminar con este tema, ¿la intención de hacer este anuncio en medio de esta nueva crisis política tal vez sea para reafirmar una posición suya en un espectro político en particular o cuál era la intención? La intención es, en vista de que no hay un desprendimiento político, buscar que todos los movimientos se junten para no repetir el mismo error que ha sucedido en esta oportunidad y que cuando se presentan muchos, los resultados no son los que se esperan. Bien, pasando a otro tema, congresista, bueno, finalmente se ha presentado esta nueva moción de vacancia. ¿Podría explicarle o contarle un poco a la ciudadanía cuál considera usted que es el propósito de este nuevo intento? Si cree realmente que se va a poder concretar, ¿cuál es su posición en particular? Fíjese, el escenario ha cambiado. El Ejecutivo ha generado un escenario ilegal. Al considerar que se le ha denegado la confianza, lo hemos podido comprobar en el acta del Consejo de Ministros y eso hace que el Congreso tenga que tomar decisiones, anticiparse y no equivocarse, en el sentido que se tome una decisión basada en la ley y la Constitución. Si el Ejecutivo considera que hay una moción denegada y se va a presentar el gabinete y el gabinete va a pedir cuestión de confianza, que por la calidad de ese gabinete yo considero que por dignidad y de acuerdo a los principios de los congresistas no se le debe dar, significa que el Ejecutivo puede considerar que ya hubo dos denegaciones. Ante eso, se ha presentado hoy día y va a haber una junta de portavoces a las 19 y 30 para estudiar y ver la presentación de esta nueva moción de vacancia por permanente incapacidad moral del presidente. De ser así, el presidente va a salir antes que el Congreso. Ahora, usted en particular considera, ¿cuál considera usted que podría ser el resultado en caso se llegara a aprobar esta nueva moción de vacancia? ¿Usted considera que es una alternativa a la salida de la crisis política? ¿Es una solución permanente? ¿De repente es una solución temporal? ¿Cómo considera usted que podría darse un escenario en caso se llegara a aprobarlo? Es una solución al escenario que le he dicho ilegal. El presidente estaba cuestionado por su incompetencia, por la seria sospecha de corrupción que hay en él y en su círculo más cercano y ahora por una irresponsabilidad. El presidente es desleal con la democracia. No puede señalar abiertamente de que se le ha denegado la confianza cuando el Tribunal Constitucional y el Congreso y la ley vigente señala que es lo contrario. Entonces, lo que debe suceder de acuerdo a lo que hagan los congresistas porque dependemos de los 87 votos es que el presidente salga del gobierno se haga la sucesión constitucional que significa la entrada de la vicepresidenta quien escogerá su gabinete y ahí veremos. Dependerá de la calidad y la eficiencia de la vicepresidente para continuar democráticamente y empezar a gestionar al país que hasta ahora no se hace. Solo para precisar, entonces, ¿usted estaría de acuerdo con que Dina Boluarte asuma la presidencia en caso Pedro Castillo llegue a ser vacado? Eso es lo que corresponde en cuanto a la sucesión constitucional, sí. Y ahora, en caso se diera una renuncia de parte de la vicepresidenta Dina Boluarte, ¿siempre se ha boceado que hay algunos congresistas, algunas bancadas que consideran que se debería hacer solamente una, convocar a una elección presidencial más no general. ¿Usted qué opina al respecto? Esa es la solución legal. Se señala igualito a los constitucionalistas que así como Vizcarra cerró el Congreso y se quedó él, pero hay que ver el escenario social. Yo considero que el escenario social obliga a que se tenga que, como dije, hace mucho tiempo a empezar de nuevo. Tenemos que irnos todos y empezar de nuevo. Una convocatoria a elecciones generales, entonces, muy bien. Y hablando un poco de elecciones generales también, ¿cuál es su postura o cómo se daría un voto suyo en caso se llegara, pues, a presentar el proyecto de adelanto de elecciones en el Pleno del Congreso, lo cual está bastante difícil, pero en particular, ¿cuál es su visión? ¿Usted considera que así como la vacancia, el adelanto de elecciones es una alternativa para salir de la crisis? Yo creo que lo... Yo no estoy de acuerdo a la adelante elecciones porque sería convertirle en víctima al presidente. El presidente diría me sacaron justo cuando yo empezaba porque me han sacado porque soy un profesor rural. El presidente tiene que ser vacado por permanente incapacidad moral, que es lo que ha demostrado. ¿Y usted no considera que de repente podría darse otra lectura a ese escenario y la ciudadanía podría decir también, así como usted menciona que hay algunos que podrían interpretar esto como una... están exonerando de responsabilidad. El presidente también podría decirse, bueno, ¿el Congreso dejó a un lado sus diferencias para sacar al país de la crisis política? Bueno, ese es el mensaje porque los congresistas tienen que darse cuenta y especialmente los oficialistas y los aliados que el presidente ya no lo necesita. Si bien se señalaba y lo señaló el secretario general de Perú Libre que el presidente debería tener 44 congresistas para que no lleguen 87, ahora el presidente prácticamente les he dicho sabe de la cosa y ya no lo necesito ninguno. Y ahí es donde está cambiando el escenario porque los congresistas oficialistas también se sienten defraudados y traicionados por el presidente. Ahora, volviendo un poco al tema de esta nueva moción de vacancia que se ha presentado ante el Congreso, ¿usted cómo evaluaría el trabajo de Eduard Málaga como principal vocero o el principal congresista que impulsó esta tercera moción? Bueno, él lo que ha sido es uno de un grupo de congresistas que ha formulado todo ese proceso. Lo que pasa es que siempre tiene que haber una persona que sea la que junte todo y que sea la que lo presente. Es un buen trabajo lo que se había acordado como usted lo señaló de llegar a los 87 votos para recién presentarlo pero como el escenario ha cambiado tenemos que jugar con los tiempos y los tiempos ha obligado a que se presente hoy día. Ahora, congresista, un par de preguntas más antes de finalizar con respecto a esta acusación por traición a la patria contra el presidente Castillo que, bueno, ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. ¿Usted considera que está de acuerdo con la posición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de aprobarla o considera que una vez escuchada la posición del TCS debería dejar a un lado? Yo creo que hay que respetar lo que dice el TCS nos guste o no nos guste pero también el presidente tiene que saber respetar un presidente un canciller y un ministro de defensa no pueden hablar del tema de soberanía y de integridad territorial y se puede considerar como una simple opinión. El presidente tiene que tener mucho cuidado porque próximamente el presidente puede decir que está en condiciones de hacer la guerra a Chile y ¿qué hacemos? es una opinión nos generaría mucho problema yo creo que el presidente tampoco puede mostrar que es una persona que dicen a uno que se equivocó que se puso nervioso no pues un presidente no se puede equivocar en esos temas esto no es una simple opinión opinión es de otras cosas opinión es de integración de salud de educación pero sobre soberanía e integridad territorial no puede equivocar su presidente de la república. Y finalmente congresista ¿cómo observa usted cómo interpreta la presencia de su ex compañera de bancada Heidi Juárez en el gabinete Betsy Chávez? Bueno dentro de la bancada yo no soy de la bancada pero dentro de la bancada lo que se señala es que efectivamente era un atoco ¿Hasta ahora se mantiene esta posición? Sí y señalan que se ha confirmado con con perpanecer o pertenecer ahora al gabinete Bien congresista muchas gracias por haber estado aquí esperamos tenerlo en una próxima oportunidad A usted la gracias Buenas noches Buenas noches Continuando con la pauta que tenemos para el día de hoy esas han sido las declaraciones del congresista Roberto Quiabra no agrupado vamos a pasar a revisar otros temas y esta vez vamos a hablar de la constante pelea la constante disputa entre el congreso y el ejecutivo la guerra entre el congreso y el ejecutivo se agudizó el 24 de noviembre con la renuncia del expresidente del consejo de ministros Sanibal Torres tras no lograr la aprobación de la cuestión de confianza para derogar la ley que recorta el derecho al referendo y el nombramiento de Betsy Chávez como sucesora de la PCM para conocer un poco más detalles de esta historia vamos a ver el siguiente reportaje de Kimberly Barrantes por medio de Twitter la comisión de constitución informó que el martes 29 de noviembre exactamente a las 2 y 25 pm se debatirá la incorporación en el reglamento del parlamento el procedimiento para la suspensión del presidente de la república Pedro Castillo es decir que los parlamentarios puedan pedir la suspensión del mandatario mediante moción de orden del día pero no solo eso también se verá el recorte del mandato del presidente vicepresidente congresistas y parlamentarios andinos en pocas palabras el adelanto de elecciones generales hace 3 días la comisión de constitución abordó dicho debate el predictamen que propone el adelanto de las elecciones generales ingresó a un cuarto intermedio es decir a una interrupción solicitada por los parlamentarios Alejandro Muñante y Wilson Soto ambos legisladores pidieron escuchar las opiniones técnicas de los organismos electorales como el jurado nacional de elecciones y la oficina nacional de procesos electorales se ha solicitado que el presidente y la primera vicepresidenta de la república elegidos en las elecciones generales 2021 concluyan su mandato el 28 de julio del 2023 el pedido alcanza a los legisladores y al parlamento andino esto ha generado la reacción de algunos congresistas mi posición siempre ha sido una el pueblo del Perú ha elegido por cinco años a sus representantes y eso hay que cumplirlas y si el pueblo eligió mal a mala hora el pueblo tiene que saber también soportar y tiene que educarse porque si elige a una persona para cinco años pues se la tiene que aguantar lo que queremos sí es que debe existir equilibrio de poderes en ambos trabajar en forma coordinada para que pudiéramos hacer acciones favorables para nuestro país que no estamos haciendo más estamos dedicados en ese cuestionamiento de ambas partes y no estamos mirando a la gran necesidad que tiene nuestra población el segundo predictamen tiene como propósito regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la presidencia por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 114 de la constitución el fin es que mediante una moción de orden del día se pueda solicitar la suspensión del ejercicio del presidente para esto se solicitó la opinión a especialistas sobre el proyecto de resolución legislativa a su turno el presidente de la comisión Hernando Guerra García Campos indicó que las constituciones están hechas para controlar el uso abusivo del poder tras ello algunos ministros se pronunciaron sobre el tema imagínate el artículo 114 de la constitución forzarlo para un tema de suspensión hay que poner un poquito de paños fríos y trabajar por lo que necesita el país en medio de la expectativa por la ley de sustentación del presupuesto fiscal para el año 2023 ante algunas denuncias de ciertos parlamentarios en contra del presidente Pedro Castillo y su ex gabinete lo que podría ocurrir en las próximas horas en la comisión de todas formas complique la situación del presidente Castillo que aprobarse el recorte del mandato presidencial y de los parlamentarios se necesitarían 87 votos en dos legislaturas o 66 votos y ratificada el referéndum el pleno se sacrificará para hacer un jaque mate al profesor lo veremos en los próximos días Mauricio Sagastegui Nativa nos conecta vamos a una pequeña pausa y regresamos con más hola chino hola chino hola ma vinieron a poner el internet justo estoy probando funciona bien sigue fallando como siempre y decían que era fibra ahí está el modem la caja un cable extra ah y la dejaron a ella ay no ya no me tiraron la rap rápido cámbiate a win el internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú y no lo decimos nosotros lo dicen los expertos cámbiate a win el internet de los winners inicia tu día y mantente informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano comienza tus mañanas con Patricia del Río las mañanas con Patricia del Río de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana estar bien informados nos conecta ¿tienes alguna queja o denuncia? infórmanos acerca del hecho nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad escríbenos a nuestro número de whatsapp 978-358-743 a veces empezar resulta difícil la distancia a la meta se ve gigante incluso desafiante y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti pero tienes claro que no hay un solo camino que cada día es una nueva oportunidad para seguir y que con cada sol que nace nace también una oportunidad de avanzar de crecer de vencer venga lo que venga lo lograrás porque el camino que recorres es el correcto tu camino New Athletic haz tuyo el camino que se ve Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos de vuelta en pocas palabras. Mi nombre es Víctor Caballero. Hace un momento estábamos comentando esta tercera moción de vacancia que ha sido presentada ante el Congreso. Se ha desempolvado esta alternativa en el Congreso que ya se pensaba un poco relegada. Justamente para conversar sobre ese tema estamos con Marilia Cruz. Ella es politóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches. Buenas noches, Marilia. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto tenerla aquí. Y quisiera empezar preguntándole cómo observa usted esta tercera presentación de una moción de vacancia en medio de una nueva crisis por el rechazo de la cuestión de confianza. Bueno, creo que las emociones de vacancia han acompañado a este gobierno desde los primeros meses. Así que ante lo que ha pasado en los últimos días no es sorprendente que ahora haya una tercera moción de vacancia. Quizás ahora pueda lograr más votos. Sin embargo, lo que estamos evidenciando es el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo constantemente. Ahora, se sabía perfectamente desde el primer momento y se ha sabido siempre de que para poder alcanzar los 87 votos se requiere de las bancadas, llámese de izquierda u oficialistas. Se suponía que ese iba a ser el trabajo principal, el único trabajo que iba a tener Eduard Málaga como principal vocero de esta tercera moción, pero hasta el momento pareciera que no lo ha logrado. ¿Por qué cree usted que al final no pudo concretar esa tarea? Bueno, las declaraciones que tiene el congresista constantemente es de enfrentamiento hacia el presidente Castillo y es todista pues con las bancadas que en algún momento tienen cierta simpatía con el presidente, ya sea por alguna convicción en común. Entonces, quizás, si bien es como congresista independiente, Eduard Málaga no es necesariamente la figura más convocante que pueda reunir los votos para proponer una moción de vacancia. Entonces, creo que quizás lo que puede estimularse a ciertos congresistas a cambiar de opinión puede ser lo que últimamente estamos viendo con la ley de presupuestos que puede crear motivaciones para que cambien su voto a favor de la vacancia del presidente. Pero, sin embargo, nada está dicho. Hemos visto que la política nos sorprende constantemente y podemos nuevamente evidenciar que no se logren los votos para la vacancia. ¿Cómo observa usted puntualmente, más allá de cuál es el objetivo de una moción de vacancia presidencial, por qué considera usted que se ha presentado justamente en este momento cuando se está esperando la respuesta del TC por la demanda competencial por la interpretación de la cuestión de confianza? ¿Considera que es porque realmente hay algunos congresistas que consideran viable este camino, un poco arriesgándose a ver cuántos votos consiguen después de la presentación? ¿O considera usted también que es un poco de parte del propio Eduard Málaga y de los impulsores de esta vacancia que ya habían quedado un poco en el olvido, ya no estaban mencionándose mucho ya que el Congreso parecía más enfocado en la suspensión presidencial? Bueno, lo que estamos viendo de parte son dos estrategias de supervivencia de ambas instituciones, tanto el Ejecutivo como el Congreso. En ese sentido, cabe la posibilidad de que muchos congresistas por la opción de verse amenazados a una eventual segunda, o entre comillas, segunda negación de confianza, pueda el Congreso disolverse. Entonces, al verse amenazados, la reacción podría ser la vacancia. Yo creo que los congresistas tienen que sopesar un poco entre el quedarse en cumplir su mandato como representantes del Congreso y también, por otro lado, tener una posición más fuerte sobre la democracia que evidentemente se desea más. Pasando a otro tema también, el día de ayer vimos a la Premier Betsy Chávez acudiendo al Congreso a sustentar el proyecto de ley del presupuesto. Se observó un discurso un poco más moderado, un poco más predispuesto al diálogo de los que ha tenido en los últimos días, sobre todo en esta entrevista en TV Perú, en el que reafirmaba la posición del Ejecutivo de interpretar el rechazo total de la cuestión de confianza. ¿Usted cómo observa este nombramiento, no solamente de Betsy Chávez, sino también de todo este gabinete que podría, eventualmente, acompañar al presidente Castillo en una disolución del Congreso? Yo creo que el Ejecutivo tenía que nombrar a una figura de mayor consenso en el gabinete. Así que el nombramiento de Betsy Chávez quizás ha sido un error en el sentido de consensuar o llegar a un diálogo lo más pronto posible. Sin embargo, también puede no ser un error para el Ejecutivo al ser también estratégico. Es decir, poner una figura de choque que, claro, por un lado puede ir al Congreso evocando el diálogo, pero por otro lado, en su accionar quizás no es lo más dialogante posible. Entonces, ahora, en estos momentos, yo creo que todas las figuras de nuestra política lo que tienen que sopesar es, más allá de las personalidades, a quién están direccionando o hacia dónde están direccionándose las democracias en el país, que es lo que se quiere en general, porque estamos viendo a que las instituciones están perdiendo peso en las instituciones democráticas y eso puede dar consecuencias muy negativas hacia el futuro del país en las próximas elecciones y en los próximos años. Hasta hace algunos días se hablaba mucho, era el principal tema de conversación de la visita del grupo de alto nivel de la OEA al Perú. Este grupo ya se ha retirado de nuestro país, se está a la espera de este informe que algunos consideran que podría tener una importancia relevante y otros consideran que en verdad este informe podría terminar simplemente siendo un saludo a la bandera. Han pasado algunos días desde que este grupo de alto nivel se ha retirado y ya no estamos hablando de este tema, que hasta hace algunos días era muy importante. ¿Usted considera que después de todo lo que ha pasado, no solamente durante, sino después de la visita de la visión a la OEA, ¿se podría esperar algo de este informe? Yo creo que cómo se va a dirigir el informe es lo más racional y lo más esperable de un ente internacional y que creo que también un ciudadano podría tener en cuenta, que es juntar a los poderes del Estado y que lleguen a un diálogo. El problema es que las personalidades que están representando a estos entes del Estado parece que no quieren dialogar o eso lo muestran en sus acciones. Entonces, es posible, sí, que el informe de la OEA los obligue de alguna manera, obviamente no forzar, pero sí los inste a dialogar de manera formal. Ha habido, de hecho, una convocatoria a un Consejo de Estado que era un poco esa propuesta. No han acudido ni el Ejecutivo ni el Legislativo, lo cual sí dista pues de esta vocación de diálogo. Yo creo que es importante que se sienten. Si la OEA puede intervenir en esta reunión de todos los entes del Estado que se sienten a conversar, ya sería un gran avance. Creo que desde ese punto de vista puede sí no ser solamente un saludo a la bandera, sino lograr que se sienten y que conversen. Y a pesar de las diferencias, a pesar de todo lo que se ha venido a lo largo del gobierno, los insultos, etcétera, puedan finalmente dialogar y preservar la democracia. Más allá de ver si se quedan o no se quedan, creo que como figuras políticas tienen que reconocer que han sido elegidos por ciertos ciudadanos que desean ser representados. Y hay que respetar también que la otra figura política también tiene ciudadanos a los que representa. Entonces creo que finalmente, si la OEA logra sentarlo, ya va a ser desde luego un gran avance. Bien, ha sido Marilia Cruz, politóloga y docente de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a continuar con la pauta que tenemos para el día de hoy y por supuesto vamos a revisar algunas de las de los pronos durante la presentación de esta tercera moción de vacancia que por lo menos hasta ahora pareciera que ha alcanzado los 67 votos, ya que si revisamos la moción se van a observar las 67 firmas de algunos parlamentarios. Por ahí se podrían sumar algunas de algunos congresistas que en este momento ocupan distintos cargos en el Congreso, pero en promedio este es el número que se ha podido alcanzar en este tercer intento de vacar al presidente de la República. Para empezar, el congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, se pronunció vía Twitter, ahí estamos justamente viendo lo que publicó, un gobierno incapaz moralmente no puede seguir en el poder. El único camino para defender nuestra democracia y al país es la vacancia presidencial. Recordemos que este mismo argumento que plantea el congresista Soto es compartido por varios parlamentarios, sin embargo, no es del todo del agrado de la ciudadanía, ya que no se confundan, no es que estén defendiendo al presidente o estén defendiendo los cuestionamientos por los que viene siendo investigado, sino que un mensaje de que se vayan todos, que se convoquen a nuevas elecciones, podría tener mucho más respaldo que estos discursos que utilizan distintas excusas, que bueno, plantean todo tipo de narrativas, pero en realidad lo que están diciendo es, quiero que se vaya el otro, y no solamente lo dice el Congreso. Ojo, no es solamente el Congreso el que dice que se vaya el gobierno, sino también en su momento es el gobierno el que ha empezado a decir, bueno, si nos vemos en esta encrucijada vamos a tener también que promover que se vaya solamente el Congreso, ya que si esto ocurriera en una disolución del Congreso, recordemos lo que pasó en el 2019, se tienen que convocar a elecciones parlamentarias, así que allí está este tema que es sumamente importante. Quien también se ha pronunciado es el congresista Guillermo Bermejo, ahí está, lo estamos viendo en pantalla, dice lo siguiente, los golpistas presentan su tercera moción de vacancia, van camino a su tercera derrota, dejen el show y pónganse a trabajar, que para eso los eligieron. Bueno, ha quedado comprobado algo que ya se sabía, en realidad, que la bancada de Perú Democrático continuaba respaldando al presidente Pedro Castillo, es más, recordemos que hace algunos días, cuando se dio la renuncia del premier Aníbal Torres, uno de los vociados para poder ocupar la presidencia del Consejo de Ministros, fue justamente Guillermo Bermejo. Estaba entre Guillermo Bermejo, Alejandro Salas, también se mencionó en su momento a Betsy Chávez, aunque finalmente ella fue la elegida. Quien también se ha pronunciado sobre este tema es el congresista que hace algunos días, hace algunas semanas, presentó la famosa y vergonzosa acusación de traición a la patria contra el presidente Castillo, que ha sido declarada como nula por el Tribunal Constitucional. Dice lo siguiente, Diego Bazán, de Avanza País, un gobierno corrupto, incapaz, confrontacional, y que sistemáticamente desconoce la Constitución y las leyes, no puede permanecer un minuto más en el poder, hoy más que nunca, y pensando en nuestro Perú, unidos por la vacancia de Pedro Castillo. Pensando en nuestro Perú, habría que poner allí un disclaimer, ¿a qué se refiere exactamente con estas declaraciones sobre qué están pensando en el Perú? Pareciera que en realidad están pensando en otros temas, como por ejemplo, no perder los beneficios, no perder las joyerías, no perder los sueldos, porque allí están los congresistas que han dicho claramente con todo tipo de excusas y narrativas y justificaciones que no se quieren ir, no quieren impulsar un adelanto de elecciones, que ya tienen los votos para lograrlo. Allí está el proyecto de ley entrampado en la Comisión de Constitución. Hace algunos días nomás escuchábamos incluso algunos congresistas que defendían su permanencia diciendo que, bueno, ellos han sido elegidos por cinco años y nos guste o no, se tiene que cumplir. Eso también lo podría decir el presidente Castillo, ¿no? Y aplicaría también, justamente son estas observaciones que llaman poderosamente la atención. Y bueno, continuando con la pauta para el día de hoy, tenemos la moción de vacancia 3.0. Una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, fue presentada por el parlamentario no agrupado, Eduard Málaga. Se trata de la tercera moción de vacancia presentada contra el mandatario luego de las fallidas mociones impulsadas por Patricia Chirinos y Jorge Montoya. Vamos a ver el siguiente informe de Mauricio Zagastegui. 67 firmas que buscan, ahora sí, vacar al presidente de la República, Pedro Castillo. A la tercera es la vencida, dice el dicho. Con el respaldo de 67 parlamentarios, el congresista no agrupado, Eduard Málaga, busca, de una vez por todas, que el profesor sea destituido como presidente. Esta es la moción de vacancia que ingresó a las 1 y 19 de la tarde del último martes a mesa de partes del Congreso de la República. 19 meses después de asumir el cargo, esta es la tercera moción de vacancia presidencial impulsada por el parlamento. La causal es la misma, declarar la permanente incapacidad moral del presidente. En los argumentos se expresa el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado. Se trata de no entregarle nuestra nación a un gobierno corrupto con ambiciones totalitarias. Ese es el principal espíritu hoy en día y el motivo de la fecha de presentación de esta moción de vacancia. Otro de los puntos que señala el documento es que se configura la permanente incapacidad moral del presidente por sus vínculos cada vez más evidentes, con graves actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la presidencia de la República. En los últimos meses, el presidente fue vinculado a diversos delitos como tráfico de influencias y colusión. Precisamente, la Fiscalía acusó formalmente, por medio de una denuncia constitucional al presidente, de ser el líder de una organización criminal. Por la tarde, Eduard Málaga dio una conferencia de prensa en el Congreso, dando algunos de los motivos que sirvieron para presentar la moción contra el profesor. No se trata aquí del presidente, no se trata tampoco del Congreso, finalmente se trata del futuro del país, se trata del futuro de la democracia. En palabras del legislador, el documento que ha promovido es la primera moción de vacancia en la historia que presenta tantas firmas. 67. Hay un número de congresistas que no ha firmado, pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia. Y en ese sentido, también es importante que ustedes sepan que aquellos que en los siguientes días muestren su intención de apoyar esta moción de vacancia pueden todavía adherir sus firmas y demostrar de qué lado están. Y por lo tanto, al día de hoy, tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero eso es al día de hoy. Puede ser que en tres, cuatro días se echen para atrás, alguien los compre, les ofrezco al ministerio. Eso va a depender de la integridad y la vocación de mis colegas y sobre todo de su amor por el país. En los pasillos del Parlamento, algunos legisladores expresaron su apoyo a la moción de vacancia. Creo que nosotros hemos estado siempre apoyando la moción de vacancia. Pero fueron los colegas de otras bancadas, ¿no? No puedo responder por ello. El señor Castillo no merece estar dirigiendo a los destinos del país. Creo que las bancadas tienen que conciliar con las demás bancadas para ver si se llegan los votos y cuál de las opciones se pueda tomar. Esto es una situación de votos. Hay situaciones de país que no se pueden negar. Los actos de corrupción que comprometen al presidente, que comprometen a la familia, los fugitivos que no se les encuentra, algunos miembros de la familia que pasaron. En fin, todas las carpetas fiscales que están claramente establecidas. Si los congresistas no se dan cuenta de la situación que estamos viviendo en el país con esta actitud, yo creo que estamos mal. ¿Qué pasará ahora? Luego que la moción fuera ingresada a mesa de partes del Parlamento, una copia debe ser enviada al jefe de Estado. La admisión a trámite de la moción de vacancia presidencial se somete a debate y se vota en la siguiente sesión a aquella en la que se da cuenta. Para que la solicitud de destitución sea admitida, esta requiere del voto de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles, es decir, 52%. Luego el pleno debe acordar el día y la hora para el debate y votación del fondo del pedido de la vacancia. Tras ello, el presidente puede ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistido por un abogado. Finalmente, el acuerdo que declara la vacancia requiere de una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de los integrantes del Congreso, es decir, 87 votos. ¿Llegarán esta vez? Lo veremos en los siguientes días. Mauricio Zagastegui, Nativa Nos Conecta. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la parte final del programa. ¡Hola, Chino! ¡Hola, ma! ¿Vinieron a poner el Internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Sigue fallando como siempre y decían que era fibra. Ahí está el módem, una caja, un cable extra. ¡Ah, y la dejaron a ella! ¡Ay, no! ¡Ya nos metieron la rap! ¡Rápido! ¡Cámbiate a Win! El Internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú y no lo decimos nosotros. Lo dicen los expertos. ¡Cámbiate a Win! El Internet de los winners. Inicia tu día y mantente informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano. Comienza tus mañanas con Patricia del Río. Las Mañanas con Patricia del Río de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estar bien informados nos conecta. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743 . A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. La Copa Femenina 2022 llegó a su etapa decisiva. Melgar, Defensores Yucan, Sporting Victoria y Diosdado Luján buscarán el tan ansiado ascenso. Este viernes 25, 27 y 30 de noviembre, Nativa te trae, en vivo y en directo, las semifinales, la final y la revalidación. El fútbol femenino nos conecta. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es top. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos, nos conecta. Hola, Chino. Hola, ma. ¿Vinieron a poner el internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Sigue fallando como siempre. Y decían que era fibra. Ahí está el módem, la caja, un cable extra. Ah, y la dejaron a ella. Ay, no. Ya nos metieron la raza. Rápido, cámbiate a Win. El internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú y no lo decimos nosotros. Lo dicen los expertos. Cámbiate a Win, el internet de los winners. Cámbiate a Win. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a De Vuelta a Pocas Palabras. Mi nombre es Víctor Caballero. Todo este programa nos lo hemos pasado revisando, comentando algunos detalles de esta nueva y tercera presentación de la moción de vacancia, que muy probablemente no sea la última tampoco. Recordemos también que en su momento, cuando se presentó la segunda moción de vacancia, ya algunos se pronunciaban sobre qué se va a hacer en la siguiente, qué se podría mejorar en el siguiente intento. Así que si esta tercera moción no llegara a ser aprobada en el Pleno con los 87 votos que requiere, tranquilamente en unos cuantos meses, de repente, o un poco más de tiempo, podría presentarse nuevamente. ¿Qué podría haber pasado para que el congresista Eduard Málaga, que hay que mencionarlo, él es el principal interlocutor de esta tercera moción. Él es quien supuestamente tenía la tarea de concretar estas alianzas, concretar estos diálogos, tener puentes con los partidos de izquierda y los oficialistas para convencerlos de sumarse a esta iniciativa. Es más, hasta hace algunos días, debido a la decisión del Congreso de rechazar de plano la cuestión de confianza y el gobierno de interpretarlo como un primer paso hacia la disolución del Congreso, muchos dijeron que probablemente este escándalo, este nuevo episodio de la crisis, podría convencer a más congresistas de sumarse a esta vacancia, podría obligar o empujar a algunos a firmarla, y justamente cuando faltaba muy poco para su presentación. Sin embargo, hay que mencionarlo, este es un dato que fue revelado el día de ayer por Martín Hidalgo, periodista que en algún momento trabajó en el comercio, el único congresista que terminó sumándose a esta moción de vacancia única y exclusivamente por el impulso de esta posible disolución del Congreso fue Esdras Medina de Somos Perú. Así que, si en medio de toda esta crisis y este escándalo, un solo congresista adhirió su firma, podríamos decir que tal vez podríamos empezar a sospecharlo, ¿no? No ha sido un éxito esta tercera moción. Aún así, por supuesto, se ha presentado el día de hoy, se ha impulsado porque, como lo ha señalado el propio Málaga, existe esta amenaza de la disolución del Congreso. Hay algunos que consideran que el trabajo de Málaga, como escuchamos al congresista Roberto Quiabra al inicio de este programa, ha sido favorable, ha sido beneficioso, ya que consiguió convencer a varios parlamentarios, sin embargo, hay otros en los cuales se incluyen algunos periodistas también, que no ha sido exitoso, no ha sido todo lo contrario, ha sido un fracaso, ya que no pudo conseguir ni una sola firma de las bancadas de izquierda o de las bancadas oficialistas, ya que el discurso de Málaga prácticamente ha sido el mismo de Patricia Chirinos y el mismo de Jorge Montoya. Si ustedes transcriben las cosas que ha estado diciendo Eduard Málaga en sus últimas intervenciones y simplemente lo leen con la voz de Patricia Chirinos o la voz de Jorge Montoya, va a ser exactamente el mismo discurso, la misma narrativa. No podemos permitir que un gobierno repleto de cuestionamientos pueda continuar más en el cargo, tenemos que hacerlo por amor al Perú, porque somos patriotas y todos estos discursos medios balísticos, no siempre utilizan estos términos guerrilleros, que hay que luchar por la patria, morir o pelear. Bueno, al final pareciera que no funcionó. Y vamos a pasar a otros temas rápidamente para terminar. Estamos en un enlace con el periodista Gilbert Galindo de Puerto Maldonado, quien nos va a contar sobre un suceso que se ha llevado a cabo hace algunas horas. Buenas noches, Gilbert. Víctor, buenas noches, gracias por esta oportunidad. Efectivamente, hoy en horas de la madrugada, a las 4.30 para ser exactos, según la Policía Nacional, se escuchó una fuerte explosión a la altura de la avenida Andrés Avelino Cáceres, donde se encuentra la sucursal de una entidad financiera de nombre Caja Arequipa. Y lo cierto es que es una sola persona que habría actuado, según las imágenes, y que se presume que se trataría de alguien que de pronto a lo mejor tiene alguna deuda pendiente, una hipoteca ejecutándose, una acción que posiblemente le ha llevado a actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque según la Policía no es un integrante de una banda criminal, no es integrante de un grupo terrorista, no es, digamos, un delincuente que de pronto aparece en grupo o en manada para ejecutar este tipo de acción. Lo cierto es que apareció en el lugar y luego se retiró, colocó esta bomba dinamito granada, explotó a la altura donde están los cajeros y luego pues se retiró caminando, siempre con una capucha cubierta y de hecho hasta el momento la policía todavía no lo tiene plenamente identificado, aunque ya han manifestado, según el coronel Wilder Rodríguez Arapa, que esta persona, pues, por las características ya lo tendrían dentro de esta clasificación de identificación con la finalidad de poder llevarlo a la justicia, según lo manifestado. Cabe indicar que a propósito, el día de mañana, las organizaciones civiles de la ciudad de Puerto Maldonado y el departamento de Madre de Dios saldrán en una marcha por la vida y la paz como consecuencia de estos asaltos que se vienen dando, con consecuencia de muerte, inclusive, un mototaxista falleció, un joven de 27 años, estudiante universitario, tras llevar a una pasajera que sacó 8 mil soles de una entidad financiera, terminó baleado y luego murió a los pocos minutos por tratar de defender precisamente a su pasajera o su clienta. Y otro que está, en otro evento similar el mismo día, en la unidad de cuidados intensivos, también, esperando, pues, ojalá se pueda salvar. Hoy, el CORESEC se activó para una Navidad feliz, un diciembre seguro, aunque la población está pidiendo la destitución, tanto del jefe de la Policía Nacional como del señor prefecto, que al parecer no están identificados con su región, y estos hechos delictivos se vienen dando consecuentemente aquí en Madre de Dios, concretamente en la capital, Puerto Maldonado. Si tenemos tiempo, solo para mencionar Iñapari, asaltos a mano armada. En Guaypetue, en Boca, Colorado, en el distrito de Madre de Dios, provincia del Mano, igualmente en Manada ingresan, y ahora la población tuvo que tomar la justicia con sus propias manos. Capturaron a dos, los entregaron a la policía, y tres habrían sido quemados. Recientemente han recogido restos socios de San Juan Grande, y que, pues, está en evaluación para saber de quiénes se tratarían. De la información en el tema de inseguridad de lo que estamos viviendo aquí en Puerto Maldonado y en el departamento de Madre de Dios. Estaremos a la expectativa para seguir informando a través de Nativa Televisión. Muchas gracias, Gilbert, por la cobertura, y cualquier otro tema estaremos atentos a lo que suceda. No tenemos tiempo para más. Les agradecemos mucho por haber estado aquí. Volvemos mañana a las 7 de la noche. De acuerdo, amigo. Chau, chau. Hola, chino. Hola, ma. ¿Vinieron a poner en internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Me sigue fallando como siempre. Y decían que era fibra. Ahí está el módem, la caja, un cable extra. Ah, y la dejaron a ella. ¡Ay, no! ¡Ya no metieron la rap! Rápido, cámbiate a win. El internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú, y no lo decimos nosotros. Lo dicen los expertos. Cámbiate a win. El internet de los winners. Inicia tu día y mantente informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano. Comienza tus mañanas con Patricia del Río. Las mañanas con Patricia del Río. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estar bien informados nos conecta. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. 978-358-743 La Baja de 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 la A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Atlantis.